Aquí está el capitán Oscar Ulloa de la DIJ, bienvenido al Brook Mall, digo a los Handels Mall, bienvenido al Black Friday. Oiga, un día en el que hay que tener muchas precauciones, ¿no? Porque uno, como dicen, es su mejor vigilante. Así es, así es. Muchas gracias por la oportunidad que le da la Policía Nacional de brindarle estas medidas de seguridad a la población panameña. En efecto, la Policía Nacional el día de hoy mantiene un dispositivo enorme, donde tenemos más de 12.800 unidades a lo largo del territorio nacional apostados. Pero hay que aclarar algo. Mira, el operativo, el dispositivo no es solo el día de hoy. Ya el dispositivo comenzó días anteriores y se extenderá durante todo el fin de semana. Capitán Ulloa, ustedes en la DIJ son post-hechos delictivos. Es decir, uno, si uno, por ejemplo, unos robos que se dan típicos de esta fecha, que rompen el vidrio y le roban lo que uno tiene dentro del carro, ¿qué debe hacer uno para no contaminar el área, como se dice? Efectivamente, la Dirección de Investigación Judicial, como una dirección de la policía, es la encargada de las investigaciones judiciales. Mira, en el caso puntual que me acabas de decir, efectivamente, si tú ves que tu vehículo le rompe la ventanilla y presumes que se le han llevado algo, inmediatamente contáctate con la policía. Enseguida se abrirá una investigación en forma oficiosa y se trasladarán al lugar los peritos en criminalística y ahí se le realizarán el peritaje al vehículo. Lo importante es no perder evidencia. Según robos de este tipo y hurtos de este tipo, ¿qué porcentaje hay de captura de las personas que lo cometen? Son gente que se dedica a eso y ustedes más o menos saben en qué son. Así es, ya la Policía Nacional, a través de sus diferentes departamentos y direcciones, mantenemos prácticamente, ya sabemos quiénes son las personas que se dedican a este tipo de actividades, así que tenemos un alto porcentaje de efectividad. Este es un trabajo conjunto de la policía, de la DIJ, de la DIP, y bueno, damos respuestas siempre. Carteristas. ¿Todavía se está dando el fenómeno del carterismo acá? Así es. Mira, ¿qué pasa? Los carteristas aprovechan el descuido de nosotros como personas. Los carteristas aprovechan las situaciones de cuando tú te vas subiendo a autobuses y hay muchas personas a tu alrededor o situaciones como hoy en las que muchas personas se mantienen un conglomerado. Entonces, los carteristas todavía se dedican a hacer eso. Sin embargo, igual que cualquier otro delito, nosotros más o menos mantenemos a las personas que se dedican a este tipo de hechos. Y efectivamente, también tenemos buena efectividad en estos casos. Y en almacenes, gente que entra a hurtar en los almacenes. ¿Todavía también ustedes se encargan de...? Sí, en los almacenes esto depende de la cuantía de lo que la persona se lleve, pero en el vulgo se le conoce como los cancheros o las cancheras. Todavía sí hay personas que se dedican a esto y nosotros mantenemos, a través de nuestro departamento, la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana, contactos con los comercios y trabajamos en conjunto para disminuir este flagelo. Hoy, básicamente, delitos que ustedes están preveyendo para hoy son robos y hurtos solamente, ¿no? Bueno, entre los delitos esos son los que más se pudieran dar el día de hoy. Pero mira, tengo que aclarar, y como lo dije hace un momento, la Policía Nacional ha hecho un trabajo de planeación para el día de hoy. El cual, este dispositivo no comienza el día de hoy. Sí, en efecto, en verdad, hoy es el día más fuerte, pero este dispositivo tiene ya varios días de verse comenzado y continuará por dos días más. El mismo director de la Policía, mi comisionado Omar Pinzón, es el encargado y está supervisando personalmente la ejecución de este operativo. En efecto, los delitos más comunes son el robo y el hurto y que la persona del diario Vivir más se ven involucrados. Por eso que nosotros somos nuestro primer anillo de seguridad. Nosotros debemos estar al tanto de lo que pasa en nuestro entorno y vigilar a nuestros niños. Por cierto, no es bueno traer niños a este tipo de eventos. Bueno, niños ni mascotas ni nada que te robe algo de tu distracción. Así mismo es. Aparte de que donde usted espera que existan muchas cantidades de personas, donde usted espera que haya mucha confusión y usted sabe que muchas personas se desesperan, no es bueno traer a los niños. Por ejemplo, las riñoneras son buenas para compras como hoy. ¿Son seguras? Lo que quiero decirle, más que una cartera. En efecto, nosotros recomendamos, sobre todo a las damas que cargan bolsos muy grandes, no traer ese tipo de bolsos, no traer maletas muy grandes, procurar que sus guales o sus carteras sean lo más pequeñas posible. La riñonera o cangurera, como se le llama también, sí pueden servirle, pero de igual forma hemos visto casos en los que las cortan y caen al suelo y las personas no se percatan de esto. Lo más seguro es venir sin nada, usar tarjetas de crédito, usar tarjetas de débito, no venir con grandes sumas de dinero en efectivo. No venir con grandes sumas de dinero es casi... ¿Qué pasa, por ejemplo, a un extranjero que le roben o le hurten algo? Ok. Porque mucha gente viene, sobre todo de Centroamérica, están viniendo hoy a disfrutar del Black Friday. De eso me refería yo. El dispositivo de nosotros, la Policía Nacional, no está enfocado únicamente en apostar grandes cantidades de unidades en los malls. Eso también es un dispositivo de medición de cantidad de extranjeros que han ingresado. En efecto, tenemos conocimiento que han ingresado gran cantidad de extranjeros para disfrutar de este evento aquí en Panamá. Puede que no se den los casos, pero si a algún extranjero le roban su pertenencia o su documentación, él se debe acercar a la policía, a la unidad policial más cercana, y la unidad policial le estará orientando los pasos que debe seguir para interponer su denuncia o su reporte de documentos extraviados. ¿Y robo, por ejemplo, de pasaportes o de...? Ok. Esos son documentos extraviados. En primera instancia, lo atiende la DIJ. Se receta una denuncia o un reporte, y enseguida se le busca las alternativas al extranjero para que pueda devolverse a su país. Mañana es día libre, pero mañana también hay recepción de denuncias en las oficinas de la DIJ y de la policía. La Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, es una dirección de la Policía Nacional, y por ende nosotros trabajamos 24 horas al día, todos los días del año, dándole la seguridad y la certeza al ciudadano de que nosotros estamos trabajando por su seguridad. Y, en efecto, nosotros no descansamos. Como la delincuencia no descansa, nosotros de igual manera nos mantenemos activados. Para una denuncia, por ejemplo, que se dé un hurto a las 8 o 9 de la noche, ¿a dónde uno debe acudir? Ok. Todo va a depender del área de jurisdicción. Del área de jurisdicción. Exacto, donde se dio este evento. ¿Usted acuda a la DIJ más cercana? Aquí en San Miguelito, ¿dónde está? Ok. En San Miguelito contamos con cuatro sub-DIJ, Subdirección de Investigación Judicial. Una en Santa Marta, una en los Andes, una en Brisa del Golf y la otra en la Rubén. Así que, ya saben, a los de San Miguelito, pues, hay varios sitios donde pueden ustedes poner sus denuncias. Bueno, en caso de hurto, que esperemos que, hombre, todo el mundo esté vigilante y no tenga nada que lamentar. Claro, claro. La Policía Nacional y el director de la Policía Nacional, Comisionado Omar Pinzón, han hecho todos los esfuerzos para tratar de disminuir al mínimo este tipo de eventos. Y esperemos que así transcurra durante el día. Así es. Bueno, y ustedes tienen todo el mes de diciembre un trabajo arduo, ¿no? Así es. Este es el inicio de las ventas de fin de año y es el inicio del operativo. Es parte del operativo macro de la Policía Nacional referente a fiestas de fin de año. Pero la felicidad de nosotros es que estamos sirviendo a nuestro país y que estamos dándole la seguridad a cada uno de los ciudadanos. Así es. Capitán Oscar Ulloa con nosotros desde, recordemos, estamos desde los Andes Mall. Gracias a Claro.